Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por su sintonía. Tenemos a nuestro amigo nuevamente como invitado para hablar de la importancia de tener un seguro de vida aquí en los Estados Unidos y en este caso que te pueda dar los beneficios de cobrar en caso de una enfermedad o algo grave que te suceda y puedas cobrar parte de los beneficios estando en vida. Muy importante que se quede hasta el final. ¿Cómo está, mi amigo? Dios te bendiga, Raúl. Para mí es un placer y gracias por invitarme nuevamente a tu programa y poder compartir de esta herramienta con miles de personas que eventualmente van a estar viendo tu programa. Excelente, claro que sí. Y escuchen este video muy importante, amigos. Quédense hasta el final. Escuchen este video y vamos a regresar nuevamente con nuestro invitado para que usted pueda entender exactamente los beneficios que usted y su familia puede recibir. Cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876, lo diseñó para algo, hacer llamadas de teléfono. Bueno. Hoy usamos los teléfonos para todo menos para llamar. Los teléfonos son nuestros mensajeros, calculadoras, libros, agenda, navegadores, cámaras, reproductores de música, internet, buscadores, corredor de bolsa, incluso nuestras linternas. Los teléfonos evolucionaron para utilizarse en otras cosas porque así lo necesitamos y aún así seguimos llamándoles teléfonos. A través de los años hubo esta misma evolución con otros productos y el seguro de vida no es la excepción. El seguro de vida se creó en el siglo XV y se diseñó para algo. Proteger financieramente a tu familia cuando tú ya no estés. Y al igual que los teléfonos, también evolucionó porque era necesario. Con los avances de la medicina, sufrir de una enfermedad como un ataque al corazón, un infarto o ser diagnosticado con cáncer ya no es sinónimo de muerte. De hecho, hoy en día, el 90% de las personas que sufren un ataque al corazón sobreviven. Aquí es donde entra la nueva y evolucionada póliza de seguro de vida que ofrece beneficios mientras vives. Las pólizas de beneficios en vida son los teléfonos inteligentes del seguro de vida. Permiten a tu póliza no ser solo un regalo de despedida, sino también proporcionar la capacidad de recibir parte del beneficio de muerte en caso de padecer una enfermedad crítica, crónica o terminal. Lo que puede ayudarte a salvar tus finanzas desbloqueando una lista de formas de utilizar tu póliza mientras continúas viviendo. Y muchas veces lo ofrece al mismo precio del seguro de vida obsoleto. Los beneficios en vida te protegen a ti, tu familia y billetera, no solo en el caso de que fallezcas, sino también si no lo haces. Hay dos cosas que siempre suceden cuando se sufre de una enfermedad crítica o crónica. Tus gastos aumentan y tus ingresos bajan. Cuando eso pasa es cuando se acumulan las deudas y se complica lograr una estabilidad económica. Esta es la misma trampa en la que tantos estadounidenses caen todos los días. El 60% de las bancarrotas en Estados Unidos son el resultado directo de una enfermedad crónica y los gastos médicos que le siguen. Con beneficios en vida, tú tienes la opción de solicitar una porción de tus beneficios de muerte para reemplazar tus ingresos y ayudarte con los gastos. Estos beneficios son la diferencia entre simplemente sobrevivir a la enfermedad y tener una vida después de ella, y lo mejor, sin costo adicional para ti. ¿Qué tipo de seguro de vida está protegiendo a tu familia? ¿La cobertura tradicional de beneficios de muerte que tenía tu abuelo? Ah, no he oído nada. ¿O el nuevo y mejorado seguro de vida que incluye beneficios en vida? Excelente, señores. Ahí lo tiene. Por favor, llame a Josué Levis al 305-428-3998. Cuéntame, mi amigo. Bueno, yo, Raúl, tú me conoces a mí hace más de 12 años. Yo toda mi vida, desde que estuve casado, compré un seguro para cubrirme. La diferencia, Raúl, es que años atrás existía el seguro que solamente te cubría muerte. Todavía hay. Hay compañías que ofrecen ese seguro. Yo le llamo un seguro dinosaurio. La industria ha cambiado drásticamente en los últimos años y hoy sabemos que a través de la medicina, que está súper adelantada aquí en los Estados Unidos, la persona puede sobrevivir, un ataque cardíaco, un derrame cerebral, un cáncer, trasplantes de órganos. Estas son enfermedades críticas. Pero viene aquel problema, Raúl, una persona que sea, que se encargue de un hogar y en las finanzas. ¿Qué pasaría? Y lo que quiero que las personas se pregunten. ¿Qué pasaría hoy si tú pasas por una enfermedad crítica o crónica y no puedes trabajar? Olvidémonos de tres meses, seis meses, un año. Con uno o dos meses que la persona en este país no pueda trabajar, se va a ver en problemas económicos grandes. El seguro de vida lo que hace es que te adelanta o te da ese dinero en vida, libre de impuestos, para que puedas usar ese dinero para cubrir tus gastos. Lo puedes usar, Raúl, en cualquier cosa, pero la mayoría de las personas lo usan para pagar la renta, la comida, las utilidades, el auto, el seguro, ya que la mayoría de la gente tiene un seguro de salud. Ahí está la lista, Raúl, de las enfermedades críticas, las más comunes, un ataque cardíaco, un derrame cerebral y un cáncer. La enfermedad crónica, ¿cuál es? La enfermedad crónica son seis actividades, Raúl, que hacemos todos los días. De esas seis, si te afecta dos dichas por un doctor, la persona tiene una enfermedad crónica y también puede reclamar con el seguro para que le den un dinero y está la enfermedad terminal. ¿Qué es lo que necesito? Muy simple. La fecha de nacimiento, las personas me llaman, ya saben, me dan completamente la fecha de nacimiento y de ahí entonces yo le doy un precio basado en su fecha de nacimiento y si toma algún medicamento o no, le voy preguntando y le digo el mejor de los casos y el peor de los casos. De ahí se llena una aplicación. El proceso toma de tres a cuatro semanas, no es de la noche a la mañana. Se hacen exámenes de sangre, de orina y voy guiando al cliente paso por paso. Al final, Raúl, es cuando le hacen el cobro. Quiero que quede esto claro. La compañía no te va a cobrar en el principio ni a la gente ni nadie. Te cobran al final cuando ya yo lo llamo y le doy el veredicto final y le digo cuánto le salió. Si encontraron algo, la presión alta, el colesterol alto, el hígado elevado, cosas así. Si fuma, no fuma. Y entonces, basado en eso, conversamos, le doy lo final ya y ahí él decide hacer el primer pago de su pálisis. Le mando su carpeta con toda la información. Es muy importante. El libro de mayor venta en el mundo dice que debemos de ser sabio. La sabiduría tiene mucho que ver y dale más que el conocimiento. Hay personas en este país, en el mundo que están llenos de conocimiento, pero la sabiduría es la que te va a enriquecer y te va a ayudar a evitar problemas económicos en tu vida. Yo soy un sobreviviente de cáncer. Voy para seis años. Tuve un seguro con beneficio en vida y le doy gracias a Dios que me dio esa sabiduría y pude conocer sobre esto y me ayudó a no tener que vender mi casa, sacar dinero de los ahorros, utilizar esta herramienta a mi favor, no tener que pagar impuestos y poder pagar todos mis biles mensuales y tener a mi esposa en mi casa para que pudiera cuidarme. Ahí está el número, Raúl. El único que tiene que hacer es llamarme y yo le digo paso a paso qué debe hacer. Sí, es increíble de verdad cómo hay tantas personas, mi amigo Josué, que no están educadas, informadas de los beneficios que pueden recibir, no solamente por si les pasa algo a ellos para que sus hijos, su esposa, su esposo no tengan que pasar por el estrés de que puedan perder una casa o puedan dejar de pagar los biles. Increíble. Él mismo tiene un testimonio de lo que él pasó y cómo él pudo cobrar parte o gran parte de ese dinero estando en vida. Y sé que está ayudando a la comunidad latina en muchos estados aquí en los Estados Unidos. Estoy en 26 estados. Recibo muchas llamadas de New York, de Texas, de Arizona, de Las Vegas, de California, de la Florida. Son los estados que más me llaman, pero estoy en 26 estados. Y sacar una licencia en otro estado, digamos que alguien me llame de cualquier, de otro estado que no estoy, como ya yo tengo licencia, yo puedo entrar y sacar esa licencia al minuto y poder ayudar a ese cliente. Eso no se preocupe. Eso no es el problema aquí en los Estados Unidos. Podemos ayudarlo. Es muy importante que las personas que te llamen, por favor, yo lo recomiendo. Yo lo conozco en persona y camina con mucha integridad. Así que, por favor, no pierde nada en llamarlo. Darle una llamada al 305-428-3998. Haga su pregunta y él le va a poder ayudar a usted en el proceso. Y es importante, Josué, también que sean sinceros contigo, verdad? Que te digan exactamente si tienen algún problema para evitar atrasos y evitar problemas más adelante. Sí, a mí sabemos que hoy la tecnología está súper avanzada, Raúl. Los doctores, los hospitales, los seguros de vida están conectados en un sistema y ya saben si estás tomando medicamentos, si dejaste de tomar, si el doctor te refirió a un oncólogo. Dímelo desde el principio para poder diseñar todo bien y no haya un atraso y saber exactamente dónde estás. Y así yo te digo si se puede o no se puede. Cuáles son las probabilidades o no. Claro, claro. Ahora, Josué, aquellos que se preguntan, dice, pero esto no es para mí. Yo estoy joven, tengo 30 años, tengo 45, 50 años. Muchas personas me imagino que se han terminado llevando una sorpresa por no estar cubierto con un seguro que te da beneficios en vida. Y cuando llega la sorpresa, todo se desborona por no estar preparado ellos con un buen seguro. Si eso es un error, entre más joven estés, mucho mejor, porque un seguro de vida te puede salir en joven en 18, 14, 20 dólares al mes. Es increíble. No esperes llegar a los 70, 75. Infelizmente me llaman. Ahí a un seguro te puede salir en 300, 400 dólares al mes. Muchas personas están en retirada y ya no pueden pagar esa mensualidad. Entre más joven, más saludable esté, el seguro está diseñado para ese tipo de personas. Ahora, si tomas medicamentos, tienes 30, 40 años, no te preocupes. Llámame. Yo a los 47 años lleno de salud, me vino un cáncer de momento y me cambió la historia. Pero gracias a Dios tenía el seguro con beneficio en vida y pude pasar esa tormenta tranquilo con mi esposa para que ella me cuidara a mí sin tener que tocar mis ahorros y tocar mi casa. Eso te lo digo honestamente al profundo de mi corazón. Y Josué, para aquellos que no te conocen y quieran saber más de esto, ¿tienes alguna página que les pueda decir a las personas donde tienes testimonio, las personas puedan escuchar de otras personas también para que ellos se puedan también educar más en este tema y puedan hablar contigo? Sí, hay una página que es www.ladysfinancialgroup.com. Ahí vas a ver mi historia, vas a ver mi foto. Hay videos en inglés, en español y también hay muchas entrevistas con personas que yo he tenido y testimonio de personas. Tengo una señora que su esposo acabó de tener un derrame, un stroke. Estoy esperando que regrese a los Estados Unidos y quiero hacer una entrevista y tal vez la traiga aquí, Raúl, a tu programa para que ella te cuente. Ya la compañía le va a pagar por segunda vez las enfermedades que su esposo ha tenido. Tiene un testimonio espectacular de cómo el seguro le pagó a su esposo y ellos no tuvieron que pasar por problemas financieros. Cuando ella esté aquí en los Estados Unidos, porque está en Santo Domingo, entonces yo la voy a invitar a tu programa para que ella de su propia boca pueda contar esa historia. Excelente. Eso está muy bien. Llamen al 305-428-3998. Déjenle saber que usted lo escuchó en mi canal. Josué, mi amigo, aquellas personas que se preguntan pueden ser que me rechacen después del proceso de tres a cuatro semanas, que me digan que no califico o hay probabilidades que me rechacen o siempre me van a aceptar en el seguro. De 100 personas que yo he hecho, el 98% de las personas, 99% me lo aceptan porque desde el principio, ya teniendo experiencia, ya yo sé más o menos si te van a aceptar o no. ¿Qué te pueden negar? Si tuviste un cáncer hace dos o tres meses, ya mejor ni trates porque no te van a dar. Nadie te va a probar un cáncer. Tienes que estar en remisión por lo menos cuatro o cinco años. Eso ya es de ley. Si tienes la azúcar muy elevada, ellos buscan lo que se le llama el A1C, el A1C. Si lo tienes en 6, 7, está muy alta, no te lo van a aceptar. Tiene que estar un poco más baja y en medicamento. Pero de ahí para allá tiene que ser algo que le salga que no me ha dicho y lo desaprueban. Sí, a veces el precio viene un poquito más alto porque descubrieron o vieron otras cosas. Pero yo llamo al cliente, le digo la verdad y tratamos de estructurarlo. Digamos que la persona mandó una aplicación por 500 mil dólares, le encontraron algo, le salió muy caro. Bueno, ya está aprobada por 500, podemos bajarla a 350, 400, 250 para que se la acomode al bolsillo. Yo no trato de venderle algo para ganarme una gran comisión. Yo lo que le digo al cliente, yo te quiero ofrecer algo que sea cómodo a tu bolsillo, que no te quite el sueño todos los meses y que puedas pagarlo sin ningún problema. Y entonces lo mejor que puedes hacer es llamarme y yo le explico más o menos el todo el proceso. Recuerda, Raulito, que los seguros de vida tienen más de 300, 400 años. Ya ellos se saben todo. Ellos saben si a una persona el papá se le murió de cáncer, la mamá también tuvo problemas diabéticos. Ellos lo ponen en una fórmula y ya saben exactamente cuánto le deben cobrar a esa persona. Ellos conocen ya todo porque son 300, 400 años en la industria. Pero lo más importante aquí para terminar es el seguro de vida es más importante que pagar un teléfono celular, que gastarse mil dólares en un iPhone, que tener, pagar Netflix, que pagar muchas cosas. Debe ser una de las prioridades que la persona debe tener en su presupuesto mensualmente, porque cuando le llega la enfermedad, créeme que ahí es cuando la persona se va a arrepentir de no tener un seguro de vida con beneficio en vida y nunca podemos decir de esa agua no beberé, porque tú nunca sabes aquí cuándo te puede pasar y cuándo lo puedes necesitar. Cuando hablamos del tema del seguro de vida, señores, esto es por nuestro propio bienestar y también para no dejar una gran responsabilidad sobre un esposo, una esposa, nuestros hijos. Mi amigo, para aquellos que se preguntan, yo voy a dejar el enlace no solamente de la página de Josué Levis, ok, para que den clic abajo en la descripción del video y vayan directico a su página, por favor. Y les puede llamar también al 305-428-3998. Y también le voy a dejar el canal de YouTube para que usted vayan y lo apoyen y vea también. ¿Tienes algún testimonio en tu canal de YouTube, mi querido Josué? Ahí tengo todas las entrevistas y ahí tengo en esos canales, tengo dos testimonios de un señor que iba caminando en un en el mall y le entró un ataque cardíaco. Tengo otra persona que tenía una vena tupida y tuvo que ir al doctor rápido a que le tuvieran las venas. Un colombiano y un nicaragüense. Ahí tengo varios testimonios. Sí, puede verlo. En caso que a la persona Dios no quiera que le pase algo, pierde su vida. ¿Va a haber algún problema en el proceso para que sus hijos o su esposa reciban la compensación del seguro de vida? En la aplicación que va a tomar conmigo, una de las preguntas, las últimas preguntas, ¿quién quiere poner de beneficiario? Se va a poner el nombre, apellido, fecha de nacimiento y qué porcentaje le quiere dar. ¿Por qué porcentaje? Porque si pone dos personas, tiene que dividirlo en 50-50, 70-30. Entonces, si le sucede algo, se muere, ese beneficiario ya está ahí en la aplicación, le va a llegar la carpeta al cliente al final con esa aplicación y sabe quién es el beneficiario. Ese beneficiario me puede llamar a mí y decir, Josué, se me murió X persona. Ya yo sé que una muerte necesitas tener el certificado de difunción original y vamos a llamar a la compañía. Ellos te van a mandar una simple aplicación, la vas a llenar y lo único que te piden es el certificado de difunción original. Pide dos cuando la llames y tengas que pasar por eso. Se manda y ya ellos te pagan como en una semana, dos semanas. Entonces, Josué, tú vas a ayudar a las personas desde el principio hasta el final y también le das seguimiento a aquellas personas que trabajan contigo. Sí, muchos me llaman y me dicen, Josué, quiero cambiar el beneficiario. Josué, quiero cambiar de dirección. Josué, quiero cambiar. Muy importante. Para todo eso, yo los ayudo. Dame el beneficio, llámame y si tienes 20, 30, 40 años, 50 años, toma provecho ahora que tienes salud, aunque estés tomando algunos medicamentos, llámame. Pon esto como una prioridad en tu presupuesto y vas a ver que vas a poder dormir en paz. No que pongas tu confianza en un seguro de vida o en el dinero que te van a dar, sino tienes que ser sabio. Y yo veo el mercado americano, el mercado judío, el mercado asiático. Toda esa gente tiene seguro de vida. Lo entienden. Conozco personas multimegamillonarias que tienen seguros de vida porque nadie le gusta tocar el dinero que ya ahorró. Nadie le gusta tocar su fortuna. Pero si tienes un vehículo donde tú puedes que el seguro te pague a ti y sacarle provecho legalmente, el mercado americano, asiático y judío lo saben muy bien. Y eso el mercado latino debe pasar por este proceso de que nos eduquen y nos enseñen cómo tener una herramienta que nos pueda ayudar en un futuro. Ahí lo tienen señores, Josué Levis, 305-428-3998. Llámenlo, háganle la pregunta, que usted tenga cualquier duda. Y recuerden que yo lo conozco personalmente y sí lo recomiendo. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias por su sintonía, mi amigo. Ha sido un placer haber compartido contigo y gracias por todo ese conocimiento. Dios te bendiga, Raulito. Gracias por todo. Hasta luego.